El Banco Agrario se va a transformar en Banco Agrario y Popular. Para ello hemos determinado que fondos que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, a veces hasta tiempos largos, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande, en un volumen mucho mayor, de préstamos a tasas de interés subsidiadas para la economía popular, no solamente rural, el campesinado, para producir alimento, sino urbana, es decir, para ustedes. El Banco Agrario y Popular, por tanto, tendría que volverse el banco más grande de Colombia. Y la capacidad de entregar créditos debería ser mayor que la del Grupo Aval, solo que esos créditos no irían, pues, a los Odebrecht del país, sino a ustedes, hombres y mujeres de la economía popular.